Raúl Choque, vecino del Distrito de San Miguel, manifestó que a la fecha los candidatos al Distrito de San Miguel no vienen planteando propuestas viables ni viendo la atención de las principales necesidades de la población. Asimismo mencionó que los discursos de los candidatos no son claros, ya que no mencionan cómo van a ejecutar sus propuestas de su plan de trabajo. En ese sentido, nosotros como vecinos pobladores de acá no hemos escuchado propuestas serias, diríamos, que puedan solucionar los inmensos problemas, diríamos, acá del Distrito de San Miguel. En el tema de las vías, los asfaltados de las vías, en el tema de seguridad, en el tema de salud. Por ejemplo, acá no tenemos un hospital que pueda atender a la población de San Miguel, educación, así. En ese sentido, nosotros invocaríamos a estos señores que sean más serios, que tengan propuestas viables, que puedan ser ejecutables durante los cuatro años de gestión. En cuatro años no se puede hacer muchas cosas, pero sí se pueden poner los grandes proyectos. proyectos se pueden iniciar, poner las primeras piedras. Para eso quedemos con una proyección hacia el futuro, no solamente para los cuatro años, sino para un alcalde que venga con ideas de propuestas, modernizar el Distrito de San Miguel y poner quizás las primeras piedras para ese gran distrito que se ha añorado por muchos años acá en el Distrito de San Miguel.